Buenas tardes, aquí saludando, vinimos a visitar aquí a las personas que están aquí en la calle ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tuki? ¿Tuti? ¿Es que no te oigo a ver más recetas? ¿Tuti? ¿Tuki? ¿Tuki verdad? Ok, él habla español pero habla muy poquito y le estamos diciendo si quiere que lo vayamos, que vayamos a una tienda a comprarle ropa y a que se cambie, queremos hacerle su día de esta manera, si él quiere, si él nos permite ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Espero que salga de ti pues ¿Aceptas o no? Para ir a comprarte una ropa y que te cambies ¿Ya comiste? ¿No? ¿Seguro? ¿Quiere comer? Dice que sí quiere comer ¿Qué se te antoja? ¿Unos frijolitos, un pedacito de bistec, unas tortillitas calentitas? ¡Vamos pues! ¡Vente pues! Y gracias por la confianza y por creer en uno A veces nosotros no conocemos a mucha gente así Ahí te vas ¿Está bien? ¿Se cierra? Nomás hay que ponernos trucha porque no sabemos si es una persona mala o algo pero nosotros vamos a intentar Vamos a ver qué pasa ¿Qué te quieres poner? ¿Qué ropa? Un pants, un pants más mejor, un pants nuevo ¿Tenis? ¿Tenis? El día de hoy Un cambio Y que se aliviane y que coma Y ahí le damos un dinerito ahí para que traiga para gastar Si se lo gastan, que se lo gastan Es su problema Nosotros hay que cumplir con lo que vamos a hacer ¿Sale? Vamos pues ¿Qué medida eres de pants? ¿Mediano? Yo pienso que sí un mediano, ¿no? Porque estás así delgadón Aquí venimos ya de regreso Ya con el parientón Ya vienen comiendo unos bombones Mientras son los chocolates Este Pues vamos a ver cómo le queda la ropa Y a ver cómo se ve de galán ¿Traes hambre, ah? Ahorita no, vamos a echar unos frijolitos con un pedazo de bistec Vamos a hacer unas tortillitas ahorita Ahí está, güey Buenas, buenas Aquí vamos llegando ya con el parientón Ahorita se va a echar un baño ahorita Ahora sí saludó Ya anda feliz Ya comió algo Ahora sí se va a echar un baño Se va a cambiar Y vamos a ver Cómo queda de chulo Y chulo y bello ¿Sí te gustan las mujeres? ¿Sí? Ah, pues ahorita se va a echar Pásale Ahorita se va a echar A echar un baño Y se va a alistar para las muchachonas Ahora pues vamos a ver cómo Cómo queda Mételo Mételo Yo nunca me dijo qué número es Vamos a esperar que sí sea Eso Y si es el mero número Le actiné yo Sin querer Él no habla acá Ahora sí no me dijo el número Ok No me dijo el número Ni nada Ahora Trae sus piecitos Muy lastimados Pero no quisimos enseñar aquí Dale ¿Qué trae? Póntelo 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 A la pura medida le quedaron Por eso mucha gente no me quiere Por eso mucha gente me tiene coraje Porque Porque ahí está el parentón Mira las calcetas que traía Traía, ven Traía una de esas de calcete Y ya A ver, párate Venga Párate Párate Ven A ver, déjale Y ahorita le voy a dar la chamarra Para que Para esta Ahorita le voy a dar la chamarra Para que Para que se la ponga ahí encima Ahí está el cierre El cierre El cierre del pantalón Ciérralo Déjalo El cierre del pantalón El pantalón El cierre Este 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 Ok, ahí está Déjatelo Ahí Es que él tiene Mucho frío Esta está calientísima Bien bonita Ahí está Él tiene frío Él dijo que se quería Poner una de estas Ahí está ¿Estáis hambre? ¿Quieres unos recolitos Con un pedazo de viste? No Ok, vamos a calentar Se anda peinando el parentón Eso Él quiere ver si venga La Míralo ¿Por qué casi no hablas? No sé ¿Eh? No sé ¿Casi no te gusta hablar? No, casi no Pero si entiendes todo, ¿verdad? No Ok Vente para que comas Vente Vente Dos pedazos Le vamos a echar aquí al parentón Y aquí están los frijolitos Ya hace ratito Fuimos a la A la tienda Y comprando Y las tortillas Están calientitas todavía Están calientitas todavía No, ahorita va a comer Riqui y delicioso Así Esas obras Son las que debería de andar haciendo Toda esa gente Criticona Toda esa gente que no me quiere Toda esa gente que Que me tira Y que Y pues que quiere verme abajo Eso es lo que deberían de andar haciendo En lugar de andar con el asesino Y por eso no me quieren Porque Tengo ya un año Un año y medio No sé cuándo Dos años Haciendo obras bonitas Pero no tan seguido Pero por eso Me han agarrado tanto coraje Porque Han de decir Cómo la gente lo quiere tanto a él Cómo lo apoyan tanto Pues es porque Hacemos cosas bonitas Y Y cosas que nadie en la vida Se animó a hacerlas nunca Cosas que nunca Se animarían a hacer A gastar El tiempo Ni el dinero Ni comida Ni nada En darle a una tienda Que lo necesita No, ahorita Cómo que es que Va a comer de a gusto Mira Estábamos en la tienda Le compraron la ropa Y cuando Estábamos pagando la ropa El que se agarra Unos bombones Que se agarra Unos chocolates Y me lo lloró No, habla mucho Y los pagué Y ahorita que venimos En la camioneta Come, come, come Hasta con papel Se lo comió Le dije No te vas a comer el papel No Que acabó casi todo Imagínate No, ahorita Cómo crees que Cómo crees que va a quedar De a gusto Con esto Se pica eso ahorita Cómo se va a devorar La comida Dice que ya se fue Pero no Ahí anda Ahí anda Se volteó para atrás Ahí anda Ahí van quedando Ya, ahí van quedando Ahí van quedando Las chulecitas Pa' que se las veje Deliciosas Ahí van quedando Ahí van quedando Ya No, ahorita se las va a devorar Le voy a echar mucho Vale Porque la neta Se los va Se los va a devorar Ahorita con todo De fijas De mitad huevas Estas tortillas Están calentitas Vamos a darle A las de abajo Las chulecitas Vamos a darle Todas estas Vamos a darle Unas chulecitas Aquí Y vamos a darle Una botellita De agua Vente Vamos a ver A ver si tengan Porque el chocolate Si Los bombones Ya Le quitaron la onda Vente 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 Yo te lo arrimo Yo te lo arrimo Yo Ahí está Ey 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 Ya te quieren comer La comida Tú también Espérate Mira como está comiendo Trae una hambre Oye Trae Muchísima hambre Dale 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 Ahí Coman Que coman Ahí Este Ya les di Toda la mañana Comen bien mucho Tres hambre Ya que se Ya bien cambiadito Bien calientito Pantalón nuevo Pantalón Levi Zapatos Fila De los buenos No sé No sé Le eché dos pedazos de carne A ver si le dura Saludos a toda la gente De Toluca De Toluca Un fuerte abrazo Con mucho cariño Toda la gente De aquí De Toluca De Tarantona Eres de Toluca Ese es un hueso Eso Me gustaron Los trifoles Acércate Voy en pedacitos Se va a hacer un taco Está bueno Está rico Simón Acércate más Donde está comiendo Donde la marcas Másca Donde la másca Ahí la acercas Ahí No la neta Traía mucha hambre Este parentón Ya quedó listo Ya comió Bien a gusto Yo Hice mi trabajo Ahora Esto es lo que me tocó Hacer este día de hoy Yo Pues La neta De unas ganas De llorar Aquí Estoy aquí Viéndolo Estoy viéndolo Cómo come Y todo Casi se me salen Los chorros De lágrimas Te lo juro Nomás De 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 Si yo fuera Si yo fuera A él Con hambre Que alguien Me diera comida Así Y todo Estuviera bien Agradecido Y te apuesto Que si le trae Otra planta De comida Igual se lo acabó Tómale el agua Para que te lo bajes Tómale el agua Ven Dale un pedo Bájatelo Ahí nos miramos En otro video Y nos damos Un fuerte abrazo Chao